Macri confirmó retenciones, menos ministerios y fin del gradualismo. Va a aumentar la pobreza y vamos a estar ahí, dijo el presidente quien anunció la reducción del gabinete a la mitad y retenciones provisorias para las exportaciones. Porque sabemos, sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar. Y vamos a estar, vamos a estar ahí. El gobierno y los docentes se preparan para retomar las negociaciones. Se reunirán este lunes a las 17 en una nueva mesa de diálogo. Los gremios insisten con un aumento salarial del 30%. Samsung presentó el primer televisor con calidad 8K. El modelo incorpora una tecnología basada en inteligencia artificial que permite mejorar la imagen con 33 millones de píxeles. El modelo incorpora una tecnología basada en inteligencia artificial que permite mejorar la imagen con 33 millones de píxeles. El modelo incorpora una tecnología basada en inteligencia artificial que permite mejorar la imagen con 34 millones de píxeles.